estamos en la ciudad de ponce que es la segunda ciudad más importante de puerto rico es el niño matías y matías ok tapos mortem es un poquito de sol salúdame carmen ella es carmen enid nuestra guía oficial una ubicación excelente carmen enid estoy bien haciendo que dijiste la catedral puede ser de ponte orale como la plaza de recreo cada pueblo cada municipio tiene una plaza esta es la plaza principal pues es la clásica ya muy pintoresco que neta son como uvas como un limón o qué como un chichero gigante fruto como la de la uva qué sabores entre mandarina y entre como que mandarina con con uva ya me la trague cerveza es como entra sale no eso como entra sale no va a parecer parto si te querida salúdame 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 gracias si bien pedido mira cuando es 12 de diciembre yo vengo para acá te voy a buscar si viene si viene si viene si viene prepárate donde quieren donde quieren chicos andale pues y tu aquí también también si 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 pero aquí no va a subir el dulce venimos para acá hay ventaja no se yo no me siento donde quepamos no 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 me importa pero quiero ir contigo mi amor mi amor mi vida El parque de bombas fue utilizado como parque de bombas desde el año 1883 a 1989. Esta es la antigua. Aquí delante de la izquierda están las casas de las gemelas de los años 1800. También restauradas. 1908 esa belleza. Edificios que fueron construidos y ladrillos. Seguido a la izquierda, esta es la biblioteca Rafael Hernández Colón. Aquí a la izquierda. Recientemente restaurado también. Primera plaza construida en esta bahía fue en el año 1863. Un estilo a la plaza de París, Francia. El estilo que tiene actualmente es un estilo art de todos los años 1920 cuando fue restaurada. Un estilo de la generallybería fishermen va a cambiar de un estadounidense frio. Seguirán engañarse en la pera de los años 52 milekos Suites paruas. Adiós, nos vemos, adiós, 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 bravo, bravo, héroes, héroes, héroes sin capa, quiero decirle que esta licencia no es comprada, y muchas gracias, muchas gracias, lo acabamos de contratar, estamos de regreso a la plaza, paseo del amor, también conocido como paseo Aria,